Mi, 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 mi casa. Te, te, te. Muy buenas. Como ustedes recordarán, estas imágenes que acaban de ver son de la película Tor Mundo es Bueno. Pero ya estamos aquí otra vez porque hemos hecho una película por el estilo... La tercera, la tercera. Bueno, sí, ¿qué pasa? Pues nada, ¿no? Muy bien. Pasa nada, cuando una película tiene éxito se hace la primera parte, la segunda y la tercera. Y si no, ahí tiene, por ejemplo, Superman. Han hecho Superman 1, Superman 2, Superman 3. La guerra de la galaxia 1, la guerra de la galaxia 2, la guerra de la galaxia 3. Y Rocky 1 y Rocky 2 y Rocky 3. Y Chigurón 1 y Chigurón 2. Y El Padrino y El Arca Perdida. O sea, que además, ¿por qué tenemos que dar tantas explicaciones? Nosotros hemos hecho esta película, primero, porque nos ha dado la gana. Segundo, porque queremos que ustedes se lo pasen muy bien. Y nosotros lo pasamos también, absolutamente. ¿Y ganamos dinero? También. Y nos lo pasamos muy bien. Y ustedes también se lo van a pasar. Atienden un... Venga, arranca, Peláez. Bueno, oye, mira, que este señor dice que... No, no, Peláez, eso es cuando demostramos que todo el mundo era bueno. Por favor, dos o tres veces. Es más adelante, dale. Ahí que... Dale, más, más. ¿Ah? Ay, qué daño me ha hecho ahora, polines. Macho, qué polvo. Rágalo, los huevos. Ahí es cuando demostramos que todo el mundo es mejor. Ahora tenemos que demostrar que... Oye, ¿dónde está la película? La tiene más bien. Acaba de llegar el laboratorio, pero está sin montar. Es igual, como a este la ponemos. Venga, vamos a ver el rollito. ¿Qué es? Es de los novios, la soña que dicen de los novios. Ah, sí, está muy bien. Bueno, a propósito de novios, como Peláez y yo llevamos mucho tiempo trabajando juntos y es como si fuéramos un matrimonio bien avenido. Profesionalmente se entiende porque a ninguno de los dos nos patina el embrague, gracias a Dios. Vamos a ponerles una broma de unos novios en un puerto que es muy divertida. Atiendan, venga, Peláez, arranca. ¿Puedes atender un momento? Baja, baja un momento, baja un momento, al favor, hombre. Al favor, hombre. Dale un beso a la novia. Dale un beso a la novia, que es una tradición del pueblo nuestro, hombre. Vale. Bueno, te hagas algo más, te puedes tocarla un poco, hombre. Es que es una tradición del pueblo, ven para acá. Pero no está asombrado. Oye, tú no conoces la tradición del amor del pendón. Tú tóquela a la novia, que no nos da suerte el matrimonio. No, pero así es. Tócala más, hombre. Ven para acá. Así, así, y ahora aquí, así. Te deja, tienes que venir para acá. Tienes que venir para acá, hombre. Bueno. Es una tradición del pueblo, ¿tienes que tocarla? No, sí, yo después no molesta. Bueno, ponle, ponle. Con un abrazo, un abrazo, sí. Más, más, pero más. ¿Más? Venga, tócame un poquito. Ponte, ponte. A ver, tocale un poco. Bueno. Muy bien. Oye, ahora... Oye, ahora... Oye, ahora es muy listo, ¿eh? Lo hace muy bien. ¿Lo hace bien? Sí, muy bien. Sí, yo creo que nos va a dar mucha suerte. Tienes que ahora darnos un poco de hidero para la luna de miel. Claro. ¿Alguna cantidad? ¿Cinco mil dorillos tienes? No, no tengo. Es que no tengo. ¿Cómo no vas a tener ahí, hombre? Es que me voy aquí a pescar. Bueno, pues, te enteras, venga. Danos mil dorillos, anda. Lo tengo. ¿Danos mil dorillos? Es que no tengo, de verdad. Bueno, pues, danos algo. Un momento, dime. Qué lleva, hombre, qué lleva. Aquí llevo un poco de nada más. Es que así no sale la tradición. Pero ha pillado de sorpresa a mí, buena. ¿Qué pasa? Está tocando el culo a la mujer y dándole besos. Que yo he llegado aquí, me llevan mi coche. Y ha bajado de repente este hombre y me dice, dé usted un mensaje con la tradición de mi pueblo. Y viene aquí a buscar los amigos que están pescando. Y digo, esto no lo he visto nunca. No, 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 es que es una tradición. ¿Y qué más? Tócale, yo cohibido, perdido, toco. Y ahora me pide mil duros. Y esto yo qué sé lo que es. Pues, para la luna de mí, para la luna. Bueno, tiene que recopilar. A ver, vaya usted recopilando lo que ha hecho para que yo me vaya enterando. Dele otro beso, a ver, como, a ver, ¿cómo se lo ha dado? Que no. Dele otro beso. Tenga, usted, haga el favor que para irlo recopilando. A ver, si le tiene que pagar usted o no tiene que pagar. ¿Quiere, que usted lo has hecho? Que no. Sí, sí. Pues yo le he cogido, le he dado un beso. Dele un beso. Que no, que yo no lo doy hoy. Que yo tengo mi novio, que yo tengo mis cosas, yo no le doy un beso a nadie. Sin problema. Mire, sin problemas, de verdad. Sin problema, que nadie lo ha hecho lo que sea. Y que yo plantara el caso donde sea y fuera. Que no. Bueno, pues nada, yo estoy dispuesto a que no toque nadie buscar aquí en la calle. Que yo llevo a contar mi buena voluntad en el mundo. Pero bueno, si usted, si usted, escúchame, escúcheme. Usted le ha dicho que es tradición y tal. O sea, no veo nada. Que yo voy a estar a la comisaría si quieres. Que yo llevo aquí con toda mi buena voluntad en todos los dos días. Mira, bájate un poquito esto, a ver. Yo creo que, estando así, coño, dos mil pesetas nada más, pues por él. Es que no tengo. Si usted me denuncie, me llevo a usted donde sea, me da igual. Que yo estoy en montaje, que no. Yo lo he hecho con mi buena voluntad, llegado, me ha pillado de buena fe. Yo esa cosa no la hago más que con mi novia y ya está. El chaval dirá lo que quiera, pero la gran mayoría no solicita. Gracias. ... ... ... Haciendo cosas como esta, se arriesga uno a que le castigue Dios y le den así. Que le pica, que le pica, ay que le pica. Vale, vale, no se moleste, no se moleste. No, que le va a picar, de verdad. ¿Dónde está? La avispa, que la tenía por ahí, ay que horror. Pues menos mal que se le ha asustado, porque si no... ...perdone. Espejito, espejito, ¿quién es el más loco de esta película? ¿Qué mide usted? ¿Qué mide usted el verde peo? ¿Qué mide usted? Sí, en el espejo que le está usted mirando, coño. ¿Qué mide usted el periódico pegándose unos golpes muy buenos, no? El espejo me ha costado un dinero. ¿Usted lo tiene mucha cara? No, que tiene usted mucha cara. Sí, usted se ha pegado tres o cuatro toques en el espejo, al hogar y cupe. Sí, usted está despistando como si estuviera mirando el periódico de reo, mirándose en el espejo. No, que sí, hombre, que hay mucha cara. ¿Usted es capaz de aficitarse en el espejo? Yo miro en marcas, lo que pasa, mire usted lo que me pasa, mire algo así, porque por la gafa, desde lo que la tengo aquí, la cerca no veo bien. ¿Y qué es mirando así, mire usted? Sí, sí, sí. ¿Está usted? Sí, me tengo destamado, sí, de roviario que trabaja en el pará. Dice, yo me llamaba a tener yo con el peo aquí. Si usted no quiere que yo esté sobre el peo, ¿se gusta así? Yo me he puesto aquí. ¿Está usted? ¿Usted se ha puesto en el peo? ¿Usted va a golearme, hombre? Un momento, vamos a ver. ¿De quién es? ¿Diez duro? ¿Diez duro de qué es? Hombre, que menos. ¿Que yo le he dado 10 duro a usted? Se lo ha mirado tú un rato, ¿eh? Por 10 duro no me da la pena discutir con la de seguridad y... ¿Cómo es eso? ¿Qué le he dado 10 duro? ¿Eh? ¿De cuartero se debe 10 duro? No, es más, le dejo que se mire usted. ¿Le he dado la vida con eso por 10? ¿Le he dado? Yo me he dado 10 duro ni nada. Sí, hombre. ¿O vamos a comisaría? Sí, hombre. Vamos a comisaría, vamos a donde usted quiera. No, hombre. Usted no se mete en esto. Esto es cosa del juez. Vámonos a la comisaría. ¿Vamos a comisaría? Que usted me da el dinero. Yo no le digo nada, ni pongo denuncia. Ahora, si usted no me da los 10 duro, que vale una mirada... Usted se ha pegado una mirada larga, ¿eh? Usted se ha pasado mirando, ¿eh? Bueno, vamos a la comisaría. Bueno. Que acompañen ustedes, por favor. Yo no tengo que dar con mi dinero. Bueno, usted tiene que llamar a la cuesta patrulla. Bueno, llámalo usted, llámalo. Bueno, pues muéselo usted y me da la parte proporcional a mí. Yo me da usted... Mételo usted en la dos mil pesetas y me da usted 10 duro a mí, que es lo mío. Claro, bueno. Hoy 10 duro son 10 duro. Te mando tu dinero, el espejo este es mío. Para... ¿eh? Haga usted el favor, hombre. Haga usted el favor. Te estoy diciendo que yo me quedo mirando, me ha dicho, ¿no? No, no. Te estoy diciendo que me estoy mirando en el espejo, que es un espejo suyo. Se está usted hartando de mirarse, hombre. Escuela, escuela, por favor. Yo creo que soy algún pecado, que yo esté mirando. No. ¿Se ha mirado hasta el espejo, señor? Yo le dije que me se ha mirado al espejo. Mira usted, agente, se ha mirado de... Se ha mirado, el espejo es mío y me ha costado 1800 pesetas. ¿Ya? Yo estoy mirando ahí al coche ese, o es que yo voy a estar pendiente del que tiene el espejo, hombre, por favor. yo quiero que me dé lo que calculo que vale vamos aproximadamente no sea la durada la mirada que yo le hago su recibo y se ha acabado esto y si da ese dinero por una mirada que no dará usted por encontrar un sitio donde aparcar oiga pero que hace estaba de militares ven a ese bondadoso señor que está limpiando su coche pues no tiene nada que ver con el ejército pero nosotros vamos a convencerle de que es general y nos lo vamos a llevar al cuartel a sus órdenes mi general que me mandan del cuartel para que vaya urgentemente yo a mí sí señor mi general que me mandan con su caballo del cuartel que se presente urgentemente entonces en el caballo que tiene que ir al cuartel urgentemente tenga en cuenta que yo cumplo órdenes me ha mandado urgentemente que vaya usted al cuartel parece que el hombre está un poco reacio habrá que insistir ya que usted no quiere montar en el caballo vengo en la moto para que se venga en la moto al cuartel general no pero si es que yo no tengo nada que ver que sí sí mi general usted aunque no lo crea nosotros sabemos que es general venga mi general monte monte usted que no general vamos mi general me han mandado del cuartel general mi general monte usted me sigue a mi general venga usted mi general pero no mi general que sabemos que es usted general y le han llamado cuartel general yo me quedo aquí no se preocupe me quedo aquí no mi general sabemos que usted general y le han llamado cuartel general hago usted el favor de montarse a la moto bueno hago usted el favor de subirse en la moto y yo me quedo aquí del coche bueno ahora lo resuelve usted ahí abajo como dicen hombre no creo porque cuando viene un capitán del ejército al aire bueno bueno si quiere yo me quedo aquí o sea que no hay problema yo hasta que usted no venga no me muevo de aquí no se preocupe yo me quedo aquí es una confusión pónganse cómodo por fin dios premió nuestros esfuerzos cuidado cuidado que te pica que te pica que te iba a picar ay por dios hermano no se ponga usted así que le pica que le pica que le pica hoy en día uno de los problemas más graves que tiene el país es el del contrabando de drogas nosotros hemos decidido colaborar con nuestro esfuerzo a acabar de una vez por todas con esta lacra en su vida verán un control más loco que este ah se me olvidaba el coche blanco que registran y destrozan esos falsos policías es nuestro y lo utilizamos para impresionar a las víctimas que pasaban el control no siga solo sigan no sigan acabad rápido con eso eh acaben rápido con eso vale por favor ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿Qué parte del coche? En la trasera. ¡Arránquela! ¡O quítela de ahí! Pero dígame qué parte de trasera es. Sí, es que el perro detestaba. ¿Quieres que te enviara a él? A ver, quítese usted. Pase usted. Pase. Pueba, déjala a la mesa. Por favor. Pase, pase. Pase, pase. Pase, pase. ¿Cómo va? Aquí hay algo, ¿eh? Pues quita la rueda, pínchela. ¡Arránquelas! Cero. Pase, pese, pese. Espera, espera. Pase, pase, pase. No se preocupe, ya se lo que termino. Hombre, sí. No se preocupe. Tomás. Por favor. ¿Te gusta algo más? Que se dé que... Espere. Vamos a ver. Se va hasta aquí. Abre la boca. ¿Tiene alguna picada? Picada, sí. Un pañuelo en la boca. Por favor. A ver, pase. No se lo quita, no se lo quita. No se lo quita. De un salto de aquí a ellos. A ver, venga. Salte por completo toda la lámina esta. Toda la placa. Sí, venga. Rápido. A ver, ahora voy despacio, de puntillas. A ver. Siga, 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 siga. De la vuelta. A ver, cuclillas. De la vuelta. No, pero de la vuelta no vas a ayudar. Un momento. ¿Cómo va eso? ¿Eh? ¿No puede ir? No. Vente usted así. A ver. A la pata coja. ¿No lo ha puesto? Sí, bueno, lo ha puesto. Espere un momento, un momento, un momento. El abrazo es así, en alto. A la pata coja, a la pata coja. La verdad es que el exhibicionista no tenía nada que enseñar. La verdad es que hay por esos mundos de Dios, algunos curas que no tienen cura. Presten atención a este. Advertimos al personal de que es falso. Muy buena. ¿Cómo se llama usted? Guar Marín, para servirle. Guar Marín, ¿me puede ayudar un poquito en el columpio? Empujarme un poquito. Es que estoy con el columpio y no puedo. ¿El coche? No, aquí el columpio, un poquito solo, que es que me gusta pasear a mí, me han montado este columpio. ¿Eh? Ya. ¿Cómo te llama? Guar Marín Ramos. Ay, ¿un minuto? Sí. Un minuto. ¿Me hay que sujetarlo largo? No, empujarme por detrás. Ah, ya, vale. ¿Eh? Pues despacito, despacito, hasta que yo ponga el pie, porque lo tengo... estoy mal. Así. Uy, qué bien. Lo adicto, no muy fuerte. Que no me frío mucho. Uy, uy, qué gustito. Uy, qué bien. Buenas días, patre. Paseándose, ¿no? Hola, hermana. Deme una vueltecita a mí. Paseándome. Estaba esperándola, no venía usted hoy a pasearme. Uy, tan fuerte, ¿no? No, porque, te puedo, ¿no? ¿Lo he dicho? A mí sí. Ahora va a chocho a mí, pero más fuertecito, ¿eh? Ah, monta su... No, 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 pero... A ver, sí. Te va a estar acá, luego pago yo. Sí, no. La pierna. Eso es. Estoy cojito. ¿De comer usted de las piernas? Sí, es sí. Es un accidente. Ah, un accidente. Ya. ¿Choshe mucho a mí? Ay, qué bien. Qué bien. Ay, que me imagino que usted va a tocar. Ahora se va a pasear usted un poquito también. Ya está, ya está. ¿Qué onda yo? Ya me he hecho que marchar. La oración de esta tarde va a dar un poquito. Lo vamos a meter. ¿Todo no va a ser nosotros que trabaje usted? Venga, ahora le voy a escuchar yo. Vamos. Cuando usted diga. Como esto siga así, no vamos a tener más remedio que tomar medidas políticas. Bueno. Bueno. ¿Quiere usted me hace un momento? Perdón. ¿Quiere me hace un momento? A ver, diventa. ¿Cuánto? Así, así, al trans. Gracias. ¿Cuánto? 84. 84. Qué bello. La lengua, la lengua. La lengua? Sí. Es que me hallo. Más, más. 9. Vale. 8 y medio, 9. 8 y medio, 9. Vale. La oreja. ¿Saque la oreja? No, ¿saque la mejor? No, no, no. Esta, esta, esta. Más, más, más. Esto de no manejar nada. 13. 13. Vale, 13. No puede usted. ¿Para qué? Puedo usted seguir. Siga, siga, siga. esta es una broma más antigua que la catedral de burgos pero sigue dando resultado Coño, tiene muy poca gracia esto, ¿eh? ¿Eso lo digo yo? ¿Tiene un cigarro? ¿Esto cómo me da como una doce? No tiene gracia esto, ¿eh? Si usted no me quiere dar un cigarro, no me lo da, pero no me hace esa broma, joder. Oye, si lo he comprado ahora mismo, no me lo estoy formando yo. No es una broma, te lo juro, oye, de verdad. Esto se habrá sido el gas o algo. Te lo juro, de verdad. Yo no lo entiendo, vamos, de verdad. Coño, lo recién de otro. Pero bueno, si yo entiendo... Yo soy yo el que le voy a encender, hombre. Pero tú dices que es una cosa... Yo no entiendo. No me jodas, que yo ahora mismo... Que no tengo idea. Pero bueno, si a mí, mire usted, si usted no quiere darme un cigarro, no me lo da. Yo he comprado en el estanco, vamos, en un bar ahora. Y entonces, ¿eso qué pasa? Pues ahí se habrá sido el gas. El gas, sí. El gas con un petardazo que tiene el cigarro, que se ha abierto el cigarro, el gas, ¿no? Coño, no me jodas, sobre todo voy a tener un cigarro, pero no me jodas. Déjeme usted los cigarros hechos. Toma, hombre, toma, enciende, si quieres. No, si, ¿cómo voy a encender otra vez? Pero coño, yo... Pero bueno, mire usted, yo entiendo que a usted le choque... Es que yo voy a hacer una tontería de sacos, ¿eh? Pero si no... Ha coincidido una cosa... Si no, ya lo sé que usted no me lo va a hacer a mí, porque usted a mí no me conoce de nada. A ver... Nada, que... Un cigarro, pide un cigarro. Pero que yo no sé, chico, pero te lo juro, de verdad que nada, yo lo he comprado. He comido y lo he comprado, y no sé si habrá sido un mechero como el tau. A ver, oye, por favor, el cigarr... No, mire usted el cigarro, mire usted el cigarro. Es un cigarro que está trucado. No, no, es que yo... Oye, es que yo... Es que yo lo voy a ir a... A donde le he comprado, que he comido, yo sé comprar fericillero. Mire usted, a mí me da igual, yo no voy a discutir con usted, porque tampoco tiene mayor importancia en la cosa. Es una broma un poco pesada. Claro, pero es que... Mira, aquí yo tengo un problema, pide este señor un cigarro y explota. ¿Cómo que explota? Que me ha pegado un susto de narices. Pero además, fíjate, Andrés, ese cigarro le tenía yo ahí. Y este es del mismo paquete. Y le he comprado. Y es otro de esos, y ha hecho PAS. Y ha dado el lujo. Usted me ha dado la broma mío dando la broma usted. Vamos, que son problemas de coca, gracias. Vamos, que lo más le va a dar a usted. No te doy, no te doy, no te doy. No, no, no. No, pero que si no nos robó. El que haya metido el paquete... No te joder. Si no tengo un cigarro, se le doy. Y estamos encendiendo y hacen el cigarro, PAS. Y es distinto, mira. Y la escucha está nervioso. No, no, es que es distinto hasta el pitillo. Yo lo he comprado y no he comprado. Pues si el dulce. Pero bueno, si da, a mí me da igual, a mí me da igual. Yo no sé. Pero usted debe de reclamar entonces, porque eso es claro, pa chaval yo lo digo. La persona que me da un cardíaco y le pega un susto tremendo, ¿no? Estaba presentado, Luis, ¿qué? Pero, pero, mira, el derecho me lo ha dado. Este pitillo no es igual de los soldados. Se ha jodido, pero si estaba presentado el paquete, ¿será de la casa o de quien sea? Yo que sé, acá ha coincidido, yo que sé. Vamos, lo siento, pero vamos, no creas que ninguna cosa de... ¿Sabían ustedes que los humanos, con tal de que sea gratis lo que se nos dé, lo aceptamos de buen grado, por muy raro que sea? España está en crisis. Ya la gente no es tan generosa como antes, aunque el que pida lleve tres días sin comer y esté disfrazado de cura. Este es un falso cura que al no tener que comer, se pasó un pelín en la bebida y... Estoy dibujando la limónita para los unos pobrecitos que están en África. ¿No podía darme el puto cinta, por favor? Es hermano, se me cae, hermano. Vamos a ver, vamos a ver. Hermano, por Dios. Sosténgase la mesa, que se va a caer un buen rastrato. Ah, ahí. Con cuidado, ahí. Hola. Hermano, muchas gracias, hermano. Que estén bien, hijo. Que estén bien, hija. Que estén bien, hija. Oye, padre, dígate una cosa. Aún que se me enque de rodillas, ¿eh? No, hermano. Pero, ¿a usted dónde vive? Es que vengo de muy lejos a usted, de la parte esta de... de... de Gibantar. Recogiendo la limónita a los pobrecitos que están allí, en África. Para África. ¿Y por qué se tan malo es usted, padre? Porque me encuentro un poco, si usted... No, 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 no. A mí no se pone usted así, a mí no. Está marea usted. No, pero así no se pone usted, ¿eh? Padre, lo que tiene usted que hacer es venirse ahí y tomarse usted algo. No, hermana, no, por Dios. No, hermana, por Dios. Venga, eso usted y síteme usted algo, por favor. No, me agradezco, hermana. No, 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 así no, porque yo agarro y me voy. No, 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 me voy. No, hermanas. No, porque todo el mundo se cree que está usted borracho, ¿vale? Tengo que recoger una limonita para los pobres. Bueno, usted cree que es una limonita, pero usted cree que todo el mundo que está usted borracho. ¿Y esta botella casa aquí? No, hermana, sí. Quito usted esa botella, padre. Esa botella no la quiere usted para nada. No, usted, hermana, por Dios. No, se puede pedir limosna con eso. La señora tiene razón, esas no son formas de pedir. Cambiamos de táctica y de cura. No, hermana, no. Está vacía, está vacía. Buenas tardes, hermano. Por favor, unas limonitas. Es que no han echado del convento. Queremos casarnos. Gracias. Hombre, parece que la cosa empieza bien. Toma, hermana, hermana, hermana. No tenemos nada, tenemos que comer. Me han echado del convento a los dos, mira. Te vamos a dar un zartito, de verdad. Mira, fíjate tú lo que has tenido que hacer. Coña, dame una... ¿A favor? No, además, no sé que has conmigo. ¿Cómo que no eres...? Que tú no eres... Oye. Vaya, por Dios. Un ateo. Buenas tardes, hermano. La paz sea con vosotros. Una limonita, por favor. ¿La paz qué es? ¿La paz? La paz es la barriada que está al lado de la luz. Hombre, somos de aquí en Mala. Muchas gracias. Y gracias a esto le vamos a dar un zartito. La monja y yo. Lo que hay que hacer para conmigo, hermano. Gracias, hombre. La paz con Dios. Sí, señores. Sigue habiendo gente buena. Chiquilla, me estáis quitando la voluntad de pedir. Estáis las dos más hermosas que una harta, de verdad. Yo no sé lo que haces. No te dije... ¿El qué? No, yo solo quería deciros que estáis las dos muy buenas, hija. ¿Vale? Bueno, bueno. Tampoco hay que pasarse, padre. Buenas tardes, hermanas. Buenas tardes. La paz es como ustedes. Hay las tres más guapas que las dos rebeloros de Málaga que tenéis que ser. Yo lo único que os iba a decir es que estáis muy guapas, ¿no? O sea, que no hace falta... Eso no hace falta ni ser padre ni nada. ¿No verá usted que sí? No, no, no. Me pone la ganastilla por mi caso. Entonces dice que el piropo, ¿cuánto vale? Es gratuito, porque el que no se atreva a deciros... Lo que yo siento es que es un pecado, de verdad, es un pecado. Sí, y mortal. ¿Mortal? ¿Usted la dice? Eso sí. Number one. Reconozcan que tenemos que estar como regaderas para aceptar una cosa así. Aunque la verdad es que si se trata de echar una mano al prójimo, tampoco nos negamos. ¿Puedes sujetar aquí un momentito mientras subo, que es que se ha enganchado ahí arriba? ¿Se hace un favor? Dos segundos. No, sujetadme esto. Ahora subo yo ahí arriba. Sujeto los bolets. No tiene que tirar mucho. Tenga usted cuidado. Vale, gracias. Ahora mismo vengo. Por supuesto, el obrero de la mudanza era un gancho malvado de nuestro equipo y jamás volvió. No se puede ser vuelo. No se puede ser vuelo. Esto le cae a alguien encima y ¿qué pasa? ¿Tienen seguro o no? ¿Tienen usted seguro para la mudanza o no? Yo soy el señor que pasa por la calle. Este buen hombre se tiró un buen rato largo sujetando la butaca. Y lo hicimos con otro. Yo no soy el interesado. O sea que esto ahora se cae, se le cae en la cabeza a estos señores, a estos niños. ¿Quién lo paga? Ya lo sé. ¿Pero quién lo paga esto? Ahora dígame, ¿quién garantiza esto? Un señor que yo pasaba por aquí y estaba él bajando y subiendo esto. Y debe haber otro compañero arriba. Dice, quiero usted aguardar aquí a... ¿Pero cómo va a guardar? Si ustedes están realizando aquí sin permiso una mudanza, hombre. Yo no sé qué hacer. Usted es peligroso. Dentro de dos segundos, dice, vendrá tú. Y yo he pasado por aquí, caro, yo imbécil de mí, porque tengo que hacer caso. Si se pone usted a hacer una mudanza aquí... Dice, dos segundos. Sí. Y ahora voy a avisar al amigo, al compañero. Pero como se le caiga eso y salga herido alguien, usted es el que va para adelante. Ya lo sé, yo no. ¿Qué no? Y con un tercero más. ¿Tienen ustedes permiso para realizar esta mudanza o no? Que no lo baje, espere un momentito. Es empleado de aventamiento. ¿Empleado de aventamiento? ¿Y luego esto qué es? ¿Tiene carnet de inspección? Sí, eso es el carnet. ¿Tiene carnet? ¿Tiene carnet? Yo tengo carnet, sí. Pero usted tiene permiso para realizar esta mudanza aquí. ¿Tiene usted carnet? ¿Usted tiene permiso para realizar esta mudanza? ¿Tiene este carnet? Si es que usted no puede hacer esto. ¿Tiene usted carnet? Si es que esto se le cae en la cabeza, ¿y quién lo paga? ¿Tiene usted carnet? Pero esto mata a alguien y ¿quién lo paga? Bájelo. Y apuestos, empezó el desmadre. Espere, espere, que se le olvide una herramienta. Espere un momentito. Oiga, oiga, espere un momento. Suba un poco para arriba. Suba, suba, suba. Oiga, que lo baje, que ya baja el compañero. Ya baja, ya baja. Hemos pensado que lo suba, por favor. Suba, que lo suba. Que dice el compañero que lo baje un poco. Bájelo. Vale, vale, vale. Espere, espere, espere. Que lo suba, que lo suba. Oiga, espere, espere. Que dice el compañero que espere, espere. Pero qué cojo de pata. Y dale. ¿Pero qué ha hecho? No, pero qué ha hecho. ¿Sería usted capaz de sentarse a incubar huevos en un nido para repoblar un parque de pájaros si se lo pidiera a su patria? ¿Que no? Vamos a verlo. Oiga, buenos días. ¿Sería tan amable de colaborar con nosotros cinco minutos para la incubación de los pájaros? No entiendo. No, no tiene que hacer nada. Es solo un momento, señor. Nosotros le tomamos la temperatura y nada más. Sentarse cinco minutos. Es una campaña. Cinco minutos. Bueno, ya. Estamos, tenemos un problema tremendo. Imagino que nosotros, y además, nos tenemos. Pásaros. Estamos quedando sin pájaros. Están colando las reglas de pájaros. Andes, solo cinco minutos. Solo cinco minutos. Sentarse aquí, señor. Bueno, ponga el pie aquí y se sienta aquí. Sí, mire, es una campaña que estamos haciendo por la incubación de pájaros. ¿Temperatura? Sí, está amable. Son cinco minutos. Aquí con este señor, por favor. Sí, sí, señor. Un poquitín más atrás. Ah, es. ¿Le gustan los pájaros, señor? Con cuidado. Tenga, por favor. Yo tengo uno en la casa. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Canarios? Canarios, sí. ¿Qué le gustan más, los canarios o los periquitos? Los canarios. Le gustan los canarios. ¿Le gustan los canarios? Sí. ¿Canta eso? Eso sí. Si le hace... Te voy a tomar la temperatura. Si le sirve un poquito, es capaz de cantar ahora. Sírvelo un poquito. Es tan amable un momentito solo, ¿eh? Perdón, es que tengo las manos muy frías porque estamos aquí desde tanto. ¿Usted sabe hacer algún ruido de pájaro? Ya, señor. ¿Usted sabe hacer algún ruido de pájaro? Sí. ¿Usted sabe? No, no. Claro. Los pajaritos, algo. ¿Qué tiene? ¿El canario? Yo tengo uno, sí. Un canario. Este señor entiende el pájaro bastante. Venga, venga. Sí, ¿sabes? Sí. Sí, un poquito de calor. Yo creo que ya está bien la temperatura. Espera un momento, que le vamos a poner la bolsa. Perdón el señor, que ya le voy a coger el temor. ¿La toma la temperatura tú? Sí. Nos llevo un momentito porque se están quedando fríos. Sí, una temperatura buena, normal. Vamos a cantar y todo pajarito por aquí. Pajarito por allá. Pajarito por aquí. Vale, bien. De acuerdo. Sí, señor, ya. Bueno. Tenga la bolsa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor. Oye, mira los pájaros como los oyes. ¿Querías mirar como los oyes? Sí, ya estaba revoloteando. Es maravilloso. Oh, qué maravilla, como silba. Y ahora sí, un poquito como los pájaros, por favor. Así. Oye, va. Dale un beso. Vale. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nada. Dios. Bueno, desabroches a usted un poco. Un poquitín para aquí, ¿no? Desabroches a usted. Ya. No, no, es suficiente. Ahora no se puede, ahora no se puede. Diga usted 33. 33. Fuerte. 33. 43. 43 más fuerte. 43. Vale. A ver, a ver, por favor. 93. 93. Sigue un poquito más. 93. Más fuerte, hombre. Fuerte. 93. Vale. Bien, bien. Levanta el brazo un momento. Levanta muy bien. Así. Mire cuando le canta lo de pajarito. Mire cuando le canta lo de pajarito como reboleteo. Ahora la otra mano. Si me gusta, levántale pajarito. Todo lo que pueda. Ahí. Muy bien, muy bien. Así, hecho. Muy bien. Ahora le vamos a tomar la temperatura. Que ahora baje y suba como 10 veces solamente. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Muy bien, señor. Muy bien, señor. Muy bien. Dame a este. De hacerle a este otro, señor. Le ayudo a usted a bajarte. Así. Así, voy a bajarte. Así cinco veces. Cinco veces más rápido, señor, ¿eh? A la misma vez. Dos. Este turista tan simpático ya iba disfrazado. Pero nosotros aprovechamos para regalarle algo y mejorar su imagen. Y su sonido. Por aquí, por aquí, por favor. Por aquí, por aquí. Gracias. Ábrese. Por ahí, por ahí. Gracias. Señorita, por aquí, por aquí, por favor. Tenga la bondad. Pache por aquí, sí. Eso. Gracias. Tengo la bondad de pasar. Vale. Pache por aquí, por favor. Tenga la bondad. De uno en uno, ¿eh? Despacito. Vale. Por ahí, por ahí, por favor, por favor. No. Pache por ahí. Por aquí, por aquí. Tenga la bondad. O va a la cacha. Ah, vale, vale. Pase, pase. Bueno, Dave, entre por aquí, mejor, sí. Ente por aquí. Ente por ahí. Pase, pase la escalera y entre por ahí. Es que pruebe. Vamos más de tiempo, sí. Venga. Adelante. Muchas gracias. Por aquí, por favor. Tenga la bondad. Suba, suba, eh. Por favor, no le puedo decir por qué. Vale. El perro, el perro también. ¿Puede ser? El perro. El perro, por aquí. Cogele un brazo mejor, ¿no? Venga. Venga. Por aquí. Venga. Sí, un segundo, un segundo. Vale, vale. Venga. Vale, muchas gracias. Antiguamente, las promesas consistían en ir de rodillas a una romería, poner unas velas al antón, etcétera, etcétera. Pero en los tiempos que corren, las cosas han cambiado mucho. Es que, espera, espera, espera. Si no te importa, me agarro mejor yo a ti que tú a mí. Sí, para. Mira. Uy. Espera, espera. Muy despacito, arriba a la iglesia. ¿Tiene que estarse los patines? No, si es que es una promesa que tengo, que tengo que llegar a la iglesia con los patines. Espera. Ahí, ahí, ahí. No, espera, 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 espera. Hombre, esto es horrible, pero... Vamos a ver, ¿crees que conseguiremos llegar hasta arriba? ¿O si vamos hacia la verja será un poquito mejor? Sí. Espera. Espera. Ay, es que se me abren... ¡Ay! Se me abren las piernas. Espera, espera. Ay, por Dios. Es que... Ventele rápido, venga. ¿Vamos? ¿Me podría usted ayudar, señor? ¿A qué quiere salir a la iglesia? Es que tengo que subir hasta la iglesia. ¿Y tú querés ir con los patines? Sí, señor, porque es que es una promesa. Ah. Es que es una promesa que tengo que llegar... Ahora, a misa. Es que tengo... Esa promesa hecha con la Virgen. Ay, pero escuche, mire, si... Yo no sé si mejor me agarro yo a usted, perdóneme. ¿Y tú me agarras de este lado? A ver si lo conseguimos. ¿Y si me sujetas el bolso o algo así? Espera. Así. Venga, vamos a ver. Pero muy... A ver si podemos. Es que no se patina absolutamente nada. A ver, yo lo sigo. Ay. ¡Ay! Espera, espera, espera. Espera. Los dos pies no me caben en la misma escalera. ¡Ay! No se pego. Espera, sí. Por favor. Por favor. Sí, pero en la balantilla... Ay, por favor. Espere. ¡Ay! Nada. Es que me resbalo. Usted no ha hecho lo que es para atrás. No, no, si es que... Come para adelante y entonces... Ah, ¿usted dice así? Sí. Ahora parece que le hemos cogido el tranquillo. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Ay! Es que, hijo, tengo una promesa de llegar a la iglesia una vez por semana. Este señor tenía prisa y fue directamente al gran. Ahora sí, ¿eh? Pero entonces, ¿cómo te parece a ti que suba? Yo la puedo subir, a hombros. ¿A hombros? Pero como... O sea, a hombros, cogerla en brazos y subirla. Uy, por Dios. Simplemente. ¿Sí? Tardamos menos. Ay, por Dios, espera. ¿Y cómo me vas a co... Ahí, niña? ¡Ay, no! ¡Ay! 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 ¡Que me caigo hoy! ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay! Ten mucho cuidado que me voy a caer hoy. ¡Que me voy a caer! ¡Espera, espera, espera! ¡Oye, que me voy a caer hoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Déjame aquí, déjame aquí! ¡Ay! ¿Cuánto pide? A ver. ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Para un momento, Pelai! Bueno, esto sí que es una verdadera locura. La hemos hecho más que nada para descongestionar un poquito el turismo, porque es que ya vienen avasallando y se ponen pesadísimos. Cogimos nuestras cámaras, las escondimos y nos fuimos a Gilalfaro, que es un sitio precioso que hay en Málaga. Pero, ¿por qué no te caes un poquito los que lo vean, que es mucho más bonito? Bueno, pues se ve la mierda. A la entrada de un precioso castillo, que diariamente es admirado por extranjeros, acotamos un estrecho callejón que conducía al interior y lo preparamos de esta forma tan surrealista para hacer creer a los visitantes que estaba minado y así hacerlos pasar un ratillo emocionante. Pintamos círculos en el suelo, colocamos banderas rojas para señalizar las minas, distribuimos algún herido por aquí y por allá y hasta contamos con los servicios religiosos de un falso cura. Y llegaron los primeros. Sí, 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 se puede pasar, no hay problema. Está... está... Ah, que lo están arreglando. Sí, es que ha habido algo de... Si hacen el favor y se ponen los cascos y van pisando por donde yo les indique... Cuidado. Sí. Tenga cuidado donde la banderas, que es que ha habido un atentado, ¿sabes? Está todo subsanado. Sí, bueno, lo han puesto, lo han puesto unos... Eso no a mí nada, pero no hay problema. Lo han puesto, no sea posible, nada más que... Nada, no se preocupe, ya no... no hay problema, ¿eh? Señorita, le importa llevar... Deja la escoba en aquella parte, le importa llevarla. Gracias. Muy amable. Cuidado. Salte, salte sin miedo. Cuidado. Cuidado, le echo yo la mano. Ahí lleno. Yo, 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 yo. Y si le doy la mano va mejor. Ahí. Bien. No se preocupe, no se preocupe. Tenga cuidado aquí. Nada más que saltar ahí. No se preocupe, no se preocupe. Bien. Ahí. Ahí. Salte ahí. Bien. Bien. Ya. A partir de ahí, ahí, ahí. Un momento. ¿La verdad? Sí. ¿Qué? No pasa nada, no tenga... No tenga cuidado. Por aquí, saltando. Salte, salte. Con cuidado. No, no, no pise, no pise ahí, cuidado. Pase, pase, pase ahí. 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 Cuidado, salte, salte. Salte, salte, hombre. Cuidado, hombre. No, 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 salte. Que hay niña. Está mirada, cuidado ahí. Los tibos. Gracias. Gracias. Ándale. ¿Qué es lo que usted decía, hombre? Cuidado con ese hombre que es muy torpe, ¿eh? Bueno, tenemos una pareja de turistas también que es muy cachonda. Si quieren, ustedes, la ponemos. Quiero. Hola. Hola. Un moment, un moment. Un moment. Un moment. Esplos. Esplos. ahí Suba, aquí. Suba. No. Suba. Ahí. Venga, arriba. Dame la mano. Cuidado. Ahí, fuera. Bien. Eh. Eh. Ah, per. Puso le... le chapó... eh, qué? Aquí. Eh. Un pelín, ¿no? Un pelín, ¿no? Atención, que le están dando una aspirina por si acaso Adelante, cuidado ¡Sanitario, sanitario! Pase, pase Salte, salte, cuidado aquí Salte, salte Vete por aquí, no hay problema, no hay peligro Adelante Salte Cuando ya nos íbamos, volvieron los de antes ¡Ey, ey! Ya, 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 ya Párate el agua. Cuidado. Toma, toma cuidado. Cójala, cójala. Pasa, pasa, pasa. Quédese ahí, quédese. Bueno, pues pasa ahí. Toma, quédese ahí, quiere. Cójala, cójalo. Puede, déme el casco. Toma el cao. Toma, va. Toma, va. Toma, va. Toma, va. Very kind, very kind. Very kind. Come on, yo. It's not necessary for you. Un beso de amor no se lo damos a cualquiera. Ven y encima le da las gracias. Por tocar los platillos. Sí, pero si no pasa. Ahora, ahora. Continúen tocando, tocando. Ahí, ahí, tocando. Carnaval, toquen. Ahí, ahí, tocando. Sigan, sigan, sigan. No dan nada. Es carnaval. Es carnaval. ¿Ven ustedes a esa monjita? Pues tengan cuidado porque no es de fiar. Es carnaval. ¡Eh! Señor. ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! ¿Qué le pasa? ¡Ay, qué río! ¡Ay, esto es un milagro en el cielo! ¡Ay, este señor es San Pedro! ¡Ay, San Pedro! ¡Ay, usted es San Pedro! Vamos, vamos a ver. ¡Ay, usted es San Pedro! ¡Ay, tiene una oreola! ¡Uy, tiene una oreola! ¡Uy! ¿Uusted es San Pedro? ¡Ay, por Dios! ¡Deme una reliquia! ¡Por favor! ¡Ay! Que lo diga yo en la cocina! ¡Ay! Que se lo diga yo en mi superior. ¡Por favor! ¡Ay! Perdóname, perdóname los pecados. ¡Ay! Se parece muchísimo. ¡Deme una reliquia de su cuerpo! ¡Por favor! ¡De su cuerpo! ¡Ay, San Pedro, esto es un milagro de cielo! Por favor, déjame una reliquia, la corbata, por favor, la corbata. Ay, pero madre mía, esto es un milagro del cielo. Qué maravilla. Ay, esto es un milagro. Ay, Dios mío. Dios mío. Ay, Dios mío. Déjame que la beses. Ay, perdóname. Ay, perdóname, San Pedro, perdóname. Ay, qué milagro, ay, qué milagro, madre mía. Ay, qué milagro. Ay, qué milagro. Bendíganos a todos. Dios mío, danos tu bendición, danos tu bendición, danos tu bendición. Ay, qué bondad la tuya. Ay, Dios mío, cuando yo solo diga Santo Padre. Ay, Dios mío, qué milagro. Bendíganme, bendíganme. Bendiga, 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 señor agente. Santo, santo, santo. Señor agente, nada, decir una oración que no entró, señor. Sí, digámosla, digámosla. Póngase de rodilla, digámosla, digámosla. Digámosla, digámosla, digámosla. Víjala, dígala a usted. Víjala 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 a usted. Padre nuestro, Padre nuestro. Padre nuestro. Víjala a usted, reina. Hájese tu voluntad. Hacé la vida. Es el tal nuestro de cada vida. Hoy, perdóname nuestra feuda. Así como nosotros perdonamos la feudad. Y no nos dejes caer en la fe. Más fuerte que los cruce todo el mundo. Más fuerte. Más fuerte. Amén. En el nombre del Padre. Pero, prescínate. Prescínate que te veamos. Ay, esto es la gracia de Dios, Dios mío. Qué bueno tiene que ser. Mi cabo, ahora mí es una buena persona. Mi cabo, póstrese, póstrese. No puedo con la pena. Póstrese, póstrese. No, 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 no. Hasta que un momento no le vamos a importar. Más, más, más. Más, 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 más. Ahí. ¿Cuánto? Seis, 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 seis. Cuando sube mucho la temperatura, es lógico que suban también los precios. ¿No les parece? ¿Qué es usted? Ese mismo. ¿Eh? Algo que me desprezca en la garganta. Estos son doscientas cincuenta y una. Doscientas cincuenta y una. ¿Qué es? Doscientas cincuenta y una pesetas. ¿Esto? Claro que es un poquillo caro el tabaco, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bien, bien. Un subido, sí. Porque ha subido, ¿no? Mucho, ¿no? No, es por la temperatura. Claro, claro. No, la temperatura. ¿Cuánto vale? Doscientas cincuenta y una. ¿Cada polo? Cada uno de cincuenta y una. Pues me parece a mí que se va a comer cacorros. Pues yo no lo puedo pagar. Bueno, ahora tengo este y tengo que irme a otro. ¿No le parece otro caro, tú? Es que es así, si eso está autorizado. Pero ¿cómo vale? A ver, déjame el solito. Es que me da fatiga de llamar. Pues ya me lo trae, ya me lo trae aquí a este hombre que está cubierto. Haga usted el favor, hombre. Haga usted el favor, hombre. Es que es este hombre, ¿eh? Es que tengo un cristal, yo tengo que ir a trabajar y este hombre me está cobrando doscientas cincuenta y una petita por esto. ¿Usted tiene la tarifa ahí? No, la tarifa esta. Bueno, esa es la tarifa. Bueno, esa es la tarifa. ¿Y esta es la que anula esa tarifa? Pero, coño, doscientas cincuenta y una. ¿Usted tiene el termómetro? Yo te voy a dar doscientos cincuenta y una. ¿Cómo va a valer esto doscientas cincuenta y una? Señora, lo aplica aquí. Es por la calor. También eso, cabrón, cabrón, yo he tomado la temperatura. Un momento, por favor. Vamos a decir toda... Sí, pues tío, usted hay que pagarlo, ¿eh? Sí, eso. No, no, es por saber la temperatura. No, no, tiene que mirar en mí, habrá unos treinta y nueve grados o cuarenta, lo que sea. Pero no tiene nada que ver que sea una hora de calor. Bueno, bueno, bueno. No, pero si no me lo creo, que un polo venga y paga doscientas cincuenta. ¿Cómo? Bueno, como va a costar doscientas cincuenta cincuenta cincuenta. Es imposible, por Dios. ¿Usted cree que yo estoy higilón o algo así por aquí? Esto es para que... Creo que si va a costar el ayuntamiento no puede costar un polo doscientas cincuenta cincuenta. Ahí pone cinco euros. Y yo pago cinco euros. Si no, que quito el cartel. No, no, porque si no es este, es este, lo que yo tengo que pagar es este, es este. No, no, lo voy a querer porque usted tiene una cartera. Cinco euros. Bueno, pero no quiero usted. Por favor, hombre, no pongo un chiquillo. Mato mal, tarte, lo... Cuatrocientas, ¿qué mande? Cuatrocientas, ¿qué mande? ¿Mugaro? ¿Y por qué no va usted a reclamar al defensor del pueblo? Al final, después de haber espantado a tanto extranjero, no tuvimos más remedio que volver en busca del turista perdido. Subimos a unos inocentes alemanes en un coche de caballos y les preparamos un very typical autostop. De primer plato, les ofrecimos a una familia de gitanos con cabra incluida. ¡Vocion! 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 De plato fuerte a un famoso toreador. Y de postre, a la ya clásica reserva espiritual. España sigue siendo diferente. ¿Qué? ¿Tienes mi ayuda? Vamos. Para, para, para. No se ve cuál es la víctima. Este es, ¿no? Ese es. Este es. O venga, échale para atrás. Corre. Rápido. Vale, ahora ya normal para adelante. Vaya, hombre. Por fin parece que un compatriota nuestro se va a proclamar campeón de la Vuelta Ciclista a España. Espere, espere, espere. Por favor, vamos para allá. Que está la metalla, ayúdame a subir. Que está ahí ya. Que está la metalla. 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 Tres minutos llevo. Que están ahí los franceses ya. Si, si está llegando ya, dejenme subir. ¡Sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Hasta los que no saben montar en bicicleta se prestan a colaborar para dejar en buen lugar nuestro pabellón. Falta 10 metros para llegar a la meta. ¡Venga, venga, venga! ¡No, no! ¡Usted, por favor! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Es el campeonato de España! ¡Venga, hombre, que corra! ¡Por España, si es que voy el primero! ¡Que va el primero! ¡Voy el primero! ¿Usted no sabe montar en bicicleta? ¡Yo sí, pero yo no! ¡Empuja! ¡Empuja ahí entre! ¡Póngase así como sea, por favor! ¡Póngase así como sea! ¡Póngase así como sea! ¡Pójate a entrar! ¡Que nos lo dejan entre. ¡Nosotros lo discutamos! ¡Venga! ¡A ver! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, váz jóvenes! Venga, que agarraba. ¡Que haya ganado el pues! ¡Que ganar, mucha puisque! ¡Vamos! ¡Enhorabuena, campeón! Y como nos quedamos sin bicicleta, utilizamos un patito para pasear a los turistas. ¡Vamos! ¡Más! ¡Más! ¡No cójase de aquí, del lóbulo y tire, tire, tire! ¡Eso es! ¡Cuánto! ¡Once! ¡Once! ¡Dole un poquito! ¡Dole sí un poquito! ¡Cuarenta y tres! ¡Cuarenta y tres! ¡A ver! ¡Ya puedo usted marcharse! ¡Ay, que le pica, que le pica! ¡Cuidado, cuidado! Es que veo fatal, pero casi, casi... ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora lo tiene ahí! ¡Ay, qué avispa! ¡Oiga, pero qué horror! Menor mal. Seamos realistas. Cuando no hay sitio en los dementerios, hay que recurrir a lo que sea. Echase una mano, por favor. Por favor. Por favor. ¿Me podéis echar una mano a tirarle ahí al cubo? ¿Qué le patele? No. ¿Pique ingles? Eh... No sé. Por así. Y el fo... Que bucedé... Pu... pucele, mo... Sí. ¿De dónde? Sí, no. ¿De dónde? De dónde? De dónde, de dónde. De dónde. De dónde. Para que luego digan que los franceses no son católicos. Veremos los ingleses cómo se portan. Para que digan que los franceses no son católicos. No. 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 No, no, no. Bueno, un momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues esto que van a ver ustedes ahora es una broma muy dura. Se advierte de personal que es un poco oscuro eso por mi parte. Yo pido perdón, pero tengo que aclarar que solamente la hicimos a gente joven y saludable. Picaron tres o cuatro chavales, no recuerdo, y la verdad es que pasaron un rato malísimo. Pero al final, cuando les dijimos que eso solo era una broma, se rieron mucho y quedamos tan amigos. Alquilamos un autobús de línea y lo llenamos de este personal. Como ven, son presos de película de Charlot que no se quieren reinsertar ni nada. Y, bueno, nos tiramos a la calle a la caza de un posible viajero. Y, bueno, nos tiramos a la calle. Y, bueno, nos tiramos a la calle. Y, bueno, nos tiramos a la calle. Y, bueno, nos tiramos a la calle provincial, entonces después lo llevaremos a su casa. Estén usted quietos, tranquilos, que no pasa nada. Si ve algo raro, usted le invítese a hacer lo que se le diga en todo momento, ¿eh? ¿Queda entendido? Bueno. Tenga usted en cuenta que son presos muy peligrosos. Están casi todos escondrados a cadena perpetua. Así que no se asuste y usted permanezca a su puesto y después lo llevaremos a su casa. Ha sido un horror de conductor que le ha abierto la puerta y... No se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Llévate pa allá! ¡Llévate pa allá! ¡Llévate pa allá! ¡Cógelo! ¡Otra más! ¡Venga, reducirlo! ¡Siéntale ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Cójale tú! ¡Coja esto! ¡Coja esto, pero cójalo bien! Apúntele. Apúntele, apúntele. Si debe hacer algo, dispare, sin problemas. No se te ocurra tirar, ¿eh? Tú haz que eso te ha caído la pistola. Haz que eso te ha caído la pistola. Que te voy a buscar, ¿eh? Cuanto salga te busco, ¿eh? Sé dónde vives, fíjate. Tira la pistola, tírala. ¿Verdad, no ha escapar o no? Déjame escapar. Ah, me voy a escapar de tal forma, fíjate. Ya más años no me van a caer. ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara? No sabía. Yo pensé que te iban a salir a por aquí. Usted es cómplice, ¿no? ¿Usted es cómplice también, o no? Al final también. Póngase eso, póngaselo. Póngaselo y ya. No, 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 no. Póngase el gorro, por favor. Póngame el gorro, por favor. Póngame el gorro, por favor. Pero rápido. Ya viene usted a esperar, rápidamente. No se preocupe si usted no ha hecho nada. No pasa nada, vamos. Ah... Bueno, bajo. A ver, perdone que esto es una broma. ¿Saben ustedes una cosa? Hasta de escribir mucho a máquina, se puede uno volver loco. A ver, señor, por favor, ¿podría usted ayudarnos un momentito? Somos del psiquiátrico, traemos a este enfermo todos los días a salir a la calle. Su obsesión es escribir a máquina. Es cuestión de que se sienta ahí un momentito y él escribirá sobre su hombro. Un segundo. ¿Sin mudar? Sí, no. Anda, anda, espera, espera, espera. Un momentito, tranquilo. A ver, dame, venga, venga. Venga, venga, venga. Ya vas a la oficina, ¿eh? Ya vas a la oficina. Ya vas a la oficina. Ya vas a escribir a máquina. No se preocupa que no tiene, no es nada en la suerteza, para decirle tranquilo. Además, yo respondo de su integridad física, no pasa nada. No pasa nada, tranquilo. Anda, ahora vas a escribir, ¿eh? A ver, ¿estabas contento? Usted le lee la carta y él va a escribir. Ahora es así que escribe sobre usted, así sobre aquí, no le hace ningún daño y le deja por vestido. Venga, tú prepara ya la máquina, anda. A ver, venga, a ver. Viste, 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 viste. Es que eso es de él. Estoy alto de la pelota, de ti, y de tu madre. Que de paz descanse. Me estrada de que se deje. Va a tocar. En guas. Un momentito, un momentito, que cobre usted mucho. Bueno, bueno, ahora te distrae más despacio. Venga, ahora te lo va a decir más despacio. Lente. Por el cobrador de autobús. Y los cuernos de los van. A poner a tu padre. Que paz descanse. Que. Guarra. 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 A. Que rosa. Cerda. Guarra. A este señor no se le entiende muy bien, pero la culpa fue nuestra, por escribir la carta con letra de médico. La rehicimos y esperamos al siguiente. La sesión es la máquina de escribir. Usted se sienta ahí, él escribe sobre su hombro. ¿Cree que está escribiendo máquina? Sí, ahora, ahora. Es un segundo. A usted el favor. Hay que tener un poco de calidad. Si no hace daño ni nada, señor. Si ha colaborado hace un momentito una señora. Yo vengo con ellos todos los días. Claro. Porque está loco. Sí, pero... No, no se preocupe, señor. Sí, señor. Anda, que este señor es muy amable, que va a escribir. Anda. No, hombre, que no pasa nada. ¿Cómo le íbamos a decir nosotros? No sé nada. Anda, hijo. Yo quería todavía mucha gente. No, no se preocupe, tranquilo. No sé. Si este señor es... Si es... Si es... Lo que él quisiera. Lo que él quisiera y... Venga, venga. Anda, hijo. Venga, que vas a escribir la máquina. Venga. 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 Que yo... Sí. Venga, que bonito, eh. Ven. Ven. Está bien. Querida Josefina. Venga. Venga, un momentito, hijo. Ah, que no luchen todos... Los puntos, las coma, todos. Ah, ¿por qué lo escribe también? Sí. Bueno, venga, vamos, vamos. Venga, que el señor tiene prisa también. Venga. Muy amable. Querida Josefina. Muy bien. Estoy hasta la pelota de ti. Y de tu madre. ¿Cuándo? Que en paz descante. Si se murió ya, pa... Me he enterado de que... El punto, el punto. No, espérate, que venga un punto. Si no hay punto todavía, tú sigue escribiendo. Sí. Estoy enterado de que... Te deja tocar... El culete. Por el co... Cobrador del autobús. Coma. Y los cuernos de la... De los... Se lo va a poner a tu padre. Coma. ¿Ah? Que en paz descante. Interrogación. Guarra. Asquerosa. O vaya carta. Cerda. Cerda. Si viene el martes... Al manicomio... Haremos... El amor. Joder. Detrás de una palmera. Qué cago. Adiós, guarra. Adiós, guarra. Tuyo... Siempre. Napoleón. Hoy es Napoleón. Hoy es Napoleón. ¿Tú has escrito esta carta? Y a ver si lo nombró. Para que la enfermera. Párala. Muchas gracias, maestro. Nada, hombre, nada. Exacto. Como regaderas. Para. Y como empezamos la película con una boda, ¿ustedes recuerdan? Vamos a acabarla como terminan todos los matrimonios. A gorrazo limpio. ¿Tú qué es lo que quieres saber? Yo lo que quiero saber es aclarar las cosas que es como los más bonitos... Pero si no aclararí nada, que no me muevo de aquí, no me voy. Pero bueno, ¿por qué no, chiquilla? Ya está, ¿por qué no? Aquí me voy a sentar y ya está. No me voy. ¿Por qué no? Porque no me voy, Miguel, que eres muy pesado, que eres muy coñazo. Te estoy diciendo que me deje en paz. ¿Entonces tú tienes que llevar razón siempre en todo? Claro que tengo que llevar razón. Yo quiero saber de quién es el niño ese. Pero el niño cómo va a ser tuyo. Digo, la tarde que me va a dar tío este. ¿Entonces de quién es el niño? Yo qué sé de quién es el niño, yo ahora te lo diré. Mire usted, quiere usted hacer favor un momentillo, haga usted el favor, porque este tío me va de una tarde horrorosa. Haga usted el favor de levantarse un momentillo, hombre. Haga usted el favor, porque a este tío le voy a meter yo una racha y lo voy a tirar hoy al agua. ¡Que valiente te pone, que valiente te pone! Mire usted, todo el problema, usted es un hombre, ¿no? Un hombre, claro, y casado, y con hijos irresponsables. Usted es un hombre, bueno, pues mire usted, es que me da esta fatiga de decírselo, este tío es un mariconazo. Eso ya es mucho, señora. Eso que va a ser mucho, mire usted, séñasela, anda, séñasela a ese hombre. Si ese hombre va a ser vida de testigo, anda, séñasela, mire usted, la tiene así de chiquitilla. La tendrás así, todo lo que tú quieras, para ti te gusta. ¿A mí qué me va a gustar? Si me gustara, no tendría tú tantas dudas. Anda, anda, que sabes mucho, ¿no te gusta, no? No, no me gusta. ¿Entonces de quién es el niño que tiene? ¿De quién es? De cualquiera menos tuyo, por ejemplo, de este hombre mismo. Hombre, ¿de este hombre? Hombre, que nos rigamos. Vamos. ¿No me diga usted que usted también está con ella? Venga, 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 dejadlo, qué rollo, hombre, pues no, por Dios. Hombre. Mira, ahí hay un guardia, lo que sea, hombre. Pero, no, no te ponga en ese plazo, eh. Venga ya, hombre. No te ponga en ese plazo. Pero si no es el plazo, ni nada, ni nada, ni nada, no me voy de aquí. Pero, ¿por qué te ponga en ese plazo? ¿Por qué no? ¿Por qué este hombre sabe que tú me llevas toda la tarde faltándome? Ya no, ya no, eh, no pasa algo. Yo no sé nada como hacía que yo. Usted ha llegado aquí ahora mismo y ya está, pero busca otro que yo no quiero lío, eh. Por favor. Buenas tardes. Por favor. ¿Qué pasa? Este matrimonio que ha llegado aquí es decirme yo no sé qué. A ver si lo acaban ellos, no sé si es matrimonio o lo que sea. Bueno, mire usted, este señor sí me conoce a mí. ¿Que yo lo conozco a usted? Pues claro que me conoce usted a mí. ¿Que yo lo conozco a usted? Pues claro que me conoce usted a mí. La señora se sigue aquí pescando, yo digo que me conoce a usted. Pues claro que me conoce. Pues claro que me conoce. ¿No se ha gustado hablar tonto? Diga usted que no, que me conoce, señor agente, que me conoce. ¿Que yo? Sí. ¡Yo, señor! Claro que me conoce usted. La verdad, la conozco. Oiga que no, que yo no conozco a esta señora si yo estoy aquí pescando tranquilamente y han llegado todos los señores aquí. Oiga que no los conozco yo de nada. Y ha llegado diciendo que si esta señora tiene chica, que si no sé qué, no sé cuánto. Oiga. ¿Entonces tú conozco a esta señora? Pues claro que lo conozco. Pero oiga. Pero será por... Pero mire, no es que van ustedes a la comisaría, eh. Hombre, oiga, pero... Pero les llevo a la comisaría ya. Pero señor, si yo estoy aquí pescando y llevo todo el día de las dos de la tarde aquí pescando. Yo no sé, yo llego ahora, a mí me requieren ustedes. Yo no lo requiero usted para nada, oiga, si... Pero oiga, pero esto es algo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No sé yo, oiga, si yo no sé hace un minuto que han llegado. No diga usted que usted no lo sabe que yo te lo he tratado de contar. Pero la... No diga usted que usted no lo sabe. No diga usted que usted no lo sabe. Y aquí, señor, yo qué sé. Y una señora que está ahí por aquí, llevo un rato aquí. Y en el morro que está pescando. Y acabo de llegar aquí. Y veo ese problema y me dicen a mí, oiga usted, este señor no sé qué, la tiene chica, no sé qué, no es mi marido. Oiga, quiero usted intervenir. Me ha levantado con buena palabra y digo yo, ¿me usted, yo? ¿Qué quiere usted que le diga? Ya, eso lo ha dicho ahí, está el guardia. Pero ella ha dicho que lo conoce a usted. ¿Qué, a mí, a mí, a mí? Que ella que ha dicho. Sí, claro que lo conozco. Pero no diga usted que no me conoce a usted. Oiga, señora, pero hasta aquí podríamos llegar. ¿De qué me conoce usted a mí? Pues de otro día que hemos estado nosotros juntos. No diga usted que no. Óigase. ¿Vos que es la primera vez que viene usted aquí? Sí, yo. ¿Usted es la primera vez que viene aquí a pescar? Que si yo... No, muchas veces. Ah, pues entonces, ¿no diga usted que no me conocen? Me cago en Dios. Oiga, gente, ve usted. A ver si nos aclaramos de una vez. ¿Quién soy yo, señora? ¿Qué saben? ¿Algo de mí? ¿Algo? Pero esto es un lío demasiado grande. No, no, mire, usted diga la verdad. ¡Que no, señor! 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 ¡Se jura que no! Os juro por todos mis hijos y por todos los que yo estoy aquí pescando. No se va a caer, 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 no se va a caer. Oiga, ¿qué podemos llegar? Usted no ha poseído a esa señora. Yo conozco el denario, yo sé quién es esta señora, dice, señor. Yo sé quién es esta señora, señor. Yo sé quién es esta señora, señor. Si usted la ha poseído, digo usted, sí, y no pasa nada. No, señor. Es que si no, hoy día hay unos medios, y le van a dar por una... Pero mire usted, señor, es verdad, usted me quiere a mí hacer... Va a tener que decir la verdad. Usted me quiere a mí, pero esto es un atropello, esto me ha de un atropello. No, 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 si aquí no atropella nadie, no hay ningún problema, sí. Yo estoy aquí sentado, acabo de venir a ese lado porque hay... Bueno, porque nos acompaña y lo aclaramos. Yo vaya usted con... Cruciferación. ¿Por qué tengo yo que ir? ¿Pero por qué tengo yo que ir? Bueno, no, teniendo miedo no pasa nada. Pero si yo no tengo miedo a nada, pero yo no sé por qué tengo yo que ir. Si esto es un atropello, oiga. Si yo estoy aquí tranquilamente sentado en este medio documento de la ciudad de identidad, y todos mis papeles, oiga. Yo soy defestación de la Renfe. No sé que nada. Yo no tengo nada que ver. Si entonces no entiendo. Yo es que no lo entiendo yo tampoco. ¿Qué me requieren ustedes a mí entonces? Si yo es que a estos señores han llegado... Pero no ve usted que caras ponen aquí despabilados, que parece que nos han roto un plato. ¿Cómo despabilados? Oiga usted, mire usted. Señor. Esto va a llegar muy lejos, porque yo estoy nervioso perdido. ¿Ustedes han llegado aquí? Estamos distiosos. Yo estoy discutiendo con mi señora. Y esta señora ha llegado aquí. De aquí no me muevo. Usted ha sentado aquí. Yo aquí, yo he hecho... Vamos, yo nada. Yo estaba ahí, he oído una discusión. Nada. Esta señora a propósito ha llegado y se ha sentado aquí. Porque mire usted si tiene campo. Ha llegado como a buscarlo a mí. Hombre, claro. ¿A quién voy a buscar? ¿Pero a quién quiero que la busque? ¿Usted quiere intervenir? Señora, hago usted el favor, hombre. No sé. ¿Usted me ha visto a mí hace un rato aquí pescando? Sí, lo he visto. Oiga, pero si yo... Nos hemos saludado porque nos conocemos. Sí, nos conocemos, pero yo de que... Claro, yo también lo conozco. Si yo he venido aquí muchas tardes, he estado pescando con él. ¿Y qué le ha pasado? Es una cosa insólita que yo no lo comprendo. Han llegado de aquí estos señores. ¿Usted sabe algo de este problema? Usted conoce a estos señores o algo, ¿no? No, yo lo veo discutir de aquí, pero no... Pero yo estoy sentado aquí. ¿Han llegado estos señores, estos de aquí? Y yo también lo conozco, de venir a pescar. Yo no lo conozco. Pero oiga, señora, pero usted... ¿Usted no lo conozco a mí? Pues yo sí lo conozco a usted. No, agarra. Yo te digo que no le conozco. Si no le conozco, voy a decir que le conozco. A lo mejor la que la conoce eres tú a ella. ¿A mí, su marido? Sí, a lo mejor. Oye, pero esto es imposible. ¿Es que me va a conocer a su marido? ¿Han empezado? Pues yo qué sé, a lo mejor la conoceré algo. Pero mi marido ahí, que es que me conoce a mí. Pero usted la conoce a mí. Ah, bueno, lo que conozco me entiendo. Señora. ¿Este señor no la conoce a usted? De nada, de nada, de nada. De nada, de nada, de nada. ¿Se conoce a quién? ¿Esta señora? Pues vamos, vamos. Por lo que se ha venido en total, ¿entendés? Es una cosa muy rara. ¿Qué ha pasado? 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 ¡Paso! 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 Se acabó. Ya no hemos rodado más. Y además, es que yo tengo mucha brisa porque tengo que ir ahora a rodar la cuarta película, que se llamará, todo el mundo es, yo qué sé, yo qué sé. Así que Peláez le va a poner los títulos de final. Muchas gracias por venir y hasta muy prontito.